La ola de cambios en la Policía Nacional trae al Coronel Elidio Espinosa con nuevo cargo en la Tercera Dirtepol. Esta vez fue designado como Jefe de las Unidades de Emergencia Norte, Noreste y Este, responsabilidad que asume por explícita orden del Comando Policial de Lima. Siempre me sentí orgulloso de trabajar en Truquillo. El puesto era la de menos porque yo estaba saliendo a la calle. Pero es más reconfortante ya comandar una unidad realmente operativa, como es estos escuadrones y en estos sectores donde a diario uno transita y que necesita mucha presencia policial. Por eso he aprovechado la formación con el personal que trae servicio en los tres escuadrones Norte, Noreste y Este para pedirles que retomen el trabajo que ellos conocen, saben hacer. Elidio Espinosa indicó que las acciones operativas no tardarán en iniciarse y necesitará el apoyo de la ciudadanía, quienes sostiene juegan un papel primordial en el fortalecimiento de su propia seguridad. Bueno, acá estamos trabajando con todos los efectivos policiales que están. De repente en algún momento podré solicitar al Comando Territorial el apoyo de los efectivos que realmente deben trabajar en el escuadrón de emergencia. Porque para trabajar en el escuadrón se tiene que tener ciertas cualidades personales y profesionales. No cualquiera puede estar en un escuadrón de emergencia. Las zonas a cargo de Espinosa Quispe son el escuadrón Norte que abarca el Distrito de La Esperanza y el Centro Poblado El Milagro, el Noreste que también cubre El Milagro y Florencia de Mora. Mientras que los distritos del Porvenir y Laredo forman parte de la jurisdicción del escuadrón Este. Continuar los lineamientos del cual ha venido el nuevo coronel, el director territorial, el coronel Carlos Gómez Cabo, nos ha dado las instrucciones a la hora de la mañana de la política de trabajo de comando institucional del sector interior y de él mismo. Y en eso estamos, para apoyar su gestión, para cumplir esos lineamientos. Con respecto a la conformación de su equipo de efectivos, manifestó la necesidad de reforzar con nuevos suboficiales y oficiales, puesto que no todos los que hoy la integran tienen la capacidad para afrontar acciones operativas.